Hablamos ahora con María de China y de Estados Unidos. Empezamos con China. China ha hecho una política exactamente contraria a la que ha hecho en los últimos años Rusia. Rusia ha hecho una política expansiva militar. Lo ha hecho en Siria, en Libia, en África. Quiero decir, ellos, más que invertir, utilizan la fuerza. Mientras que China ha hecho una expansión económica en términos de inversión brutal y silenciosa, en el sentido que China ha comprado puertos, infraestructuras, puertos, minas en África, en América Latina. También en Europa se ha preparado para la vía de la seda, aunque esta guerra en Ucrania le está complicando un poco también la vida en este sentido. Entonces, sustancialmente, esta guerra en Ucrania no es, no obstante, decimos, este acuerdo con Rusia, decimos, no es la bienvenida sustancialmente por China, que tiene el gran interés de seguir creciendo económicamente también para aumentar el bienestar, considerando que tiene una cantidad de población que la que está bien es tanta, pero siempre poca respecto al total de la población de China. Entonces, no obstante eso, está haciendo una política de COVID-0, que le está impactando también económicamente, independientemente de la guerra en Ucrania. Entonces, ¿cómo ves tú que pueda reaccionar China frente a la guerra? ¿Cuánto durará este apoyo? ¿Cuánto China empezará a adoperarse para que esta guerra se acabe? Y, bajo el punto de vista del COVID, ¿esto es algo que seguirá en el tiempo o llegará a un punto en el cual deciderá que tiene que cambiar de estrategia? Porque, repito, su crecimiento es fundamental para ellos. Sí, yo no sé nada de COVID, ni sé nada de grandes plagas y de pandemias, pero la lógica dice que la experiencia que se ha cobrado en otros países, con niveles razonables de vacunación y de inmunización, pues terminan produciendo un final de pandemia amable. Es decir, que el COVID yo no sé si ha venido para quedarse, como la gripe, como el resfriado que te comentaba de mi nieto, o como tantas otras enfermedades, o bien va a desaparecer, como otras muchas, gracias a las vacunas. La poliomielitis, la viruela, la leva, pero está claro que el control extremo de cero en una población de mil y pico millones, pues es algo, salvo que haya algo que no sepamos, que no lo sé, pues que terminará volviéndose más amable. Lo que, por lo tanto, no lo sé, no lo sé. Sí, la interrogante de por qué esas medidas tan extremas, cuando la lógica dice que la experiencia en otros países indica que no son necesarias. ¿Hay algo ahí raro? No lo sé. No me gustan las teorías de la conspiración y, por lo tanto, probablemente sea una decisión de un país muy autoritario, muy autocrático, de controlar a la población y terminar de una vez por todas, dando un ejemplo al mundo de cómo se puede hacer una cosa así, muy a tono con el régimen político. No hay antivacunas, ni hay manifestaciones en contra, ni nada de nada. Lo que sí tengo claro, siguiendo tu hilo de razonamiento, es que el siglo XXI, en su primera parte, es y será el siglo de China. Quiero decir, le toca a China por gravedad y la fuerza de la gravedad termina veciéndolo todo. Es la más misteriosa de las fuerzas, es de la que menos conocemos, la única que no controlamos y, como tal fuerza de gravedad, los miles de millones de habitantes que hay en China, la extensión de su territorio, la amplitud de su lengua, una cultura muy reconocible y una política muy inteligente y muy enfocada a recuperar su posición de imperio en el mundo por la vía de la inversión en su país y en el extranjero, por la vía amable, pues terminará triunfando. El otro imperio, que es Estados Unidos, con todo lo que significa, pues es muy consciente de ello y, por lo tanto, hay un momento determinado en el que el otro imperio, que es Estados Unidos, en su funcionamiento tradicional, en el último siglo de inspirar y exhalar, concentrarse en su país o extenderse en el mundo, pues en estos momentos ha decidido ceder algo de paso a China. Kissinger fue una persona extraordinariamente inteligente, la primera que vio la necesidad de no contemporizar, sino coexistir con los nuevos emergentes, Nixon firmó, y desde entonces, pues, yo creo que esto en general ha sido muy beneficioso para todo el mundo. Pero donde se abren las puertas es a China y no a la Unión Soviética o la Rusia que estamos viendo en su política, si quieres, armada de expansión y defensa del imperio, no por la vía económica o cultural, sino por la fuerza voluntaria. Por lo tanto, China tiene mucho hecho de su recorrido, yo creo que son bienvenidos, al menos por mi parte. Creo que a medida que China avance en lo que es crecimiento económico y, por lo tanto, en la creación de la más revolucionaria de las clases sociales, que es la clase media, pues también su sistema autocrático de control por minorías muy privilegiadas, se democratizará y, por lo tanto, será una China que contribuirá al bien de todos. Impresiona mucho. Yo me acuerdo, me gusta mucho África, hace este verano pasado estuve en Zimbabue y, claro, cuando te paseas con tu cámara de fotos y con los locales, bueno, aquí están instalando una línea de alta tensión y ves a los trabajadores que están allí y hay un chino, hay un chino que manda. Entonces te paras a hablar con ellos y, bueno, y oiga, hay estas torres de alta tensión fabricadas en China y estos cables que están ustedes poniendo fabricados en China. Están allí, están con muchísima gente allí, están invirtiendo y trabajando allí. La pregunta que tú te hacías también es que obtienen a cambio, ¿no? ¿Poder, influencia o materias primas? No lo sé, pero lo que sí está claro es que si ahora nos vamos tú y yo a África a sacar fotos, pues nos encontraremos a muchos chinos. A muchos, muchos, muchos chinos. Ellos han hecho el cinturón este del collar de perlas, el cinturón de la seda y todo esto y son gente muy trabajadora, muy convencida de que es su turno, es decir, ellos internamente es un país muy unido de cara a lo que tienen que ser al exterior y, como decía, con una fuerza y con una cultura propias no imparables, porque en el mundo todo se puede parar, pero sí que vamos a tener que vivir con ellos. Con ellos, claro. Entonces, ¿tú piensas que China antes o después, de cualquier manera, intentará cooperar para que esta situación bélica acabe, acabe, que la situación se normalice? ¿No? Esto es solo... Absolutamente, porque esta situación bélica ha provocado dos cosas muy perjudiciales para ellos, que es un disparo en la inflación. La inflación acarrea la crisis y la crisis debilita el consumo y son millones y millones y millones de familias chinas que viven en las exportaciones. Por lo tanto, si nosotros dejamos de comprar en China por la maldita guerra en Ucrania, esto no les va a gustar nada. Exacto. Y, en segundo lugar, una transformación que ya, en cualquier caso, se va a dar y es que hemos sido muy confiados, porque la experiencia decía que lo podíamos hacer, en el proceso de globalización y, por lo tanto, en el reparto de las cadenas de suministro, de fabricación, etcétera, etcétera. La decisión en todas las empresas es recuperar la fabricación en casa, en nuestro caso en la Unión Europea, de todo aquello que puede cortar un proceso económico en un momento determinado. Y eso va en contra de China también. Yo creo que ellos pueden contemplar con simpatía el disgusto americano, no el europeo, pero su interés es que esta guerra acabe cuanto antes. Claro, claro. Que el mundo siga abierto, sustancialmente. Sí, porque, y finalmente, estratégicamente, yo creo que ellos son muy conscientes de que, contra lo que algunos dicen, esto no les da la gran oportunidad de tomar por las armas Taiwán. Están siguiendo muy de cerca lo que significa la diferente moral y actitud entre un ejército invasor y un pueblo defensor. Y si lo quisieran hacer, ya lo hubieran hecho. Gracias.